Vamos a mostrarles a ustedes ese trabajo tan importante que se hizo y que se está haciendo en todo el municipio de nuestras vías rurales, más de 10 kilómetros en la vereda Patasica de mantenimiento y pues continuamos, hemos hecho este mantenimiento en general en todas las vías rurales del municipio y pues hoy estamos en la vereda de Patasica. Gracias, presidente, por su apoyo, por su colaboración, por estar siempre presto a atender toda esta articulación que se hace tan importante y ese trabajo que se ha hecho entre las juntas de acción comunal y la administración municipal, no solo en lo que tiene que ver con las vías, sino también con esos proyectos que hemos hecho a través de los convenios solidarios que nos han unido y que realmente han hecho fortalecer el trabajo comunal, especialmente nuestros presidentes y todos sus directivos. En la vereda de Patasica se adelantaron en los 10 kilómetros sectores como Mochuelo, La Lechería, Buenavista, Castro, La Escuela. En ese mantenimiento se adelantó con el personal de obras públicas, adscrito a la gerencia de infraestructura y se contó en todo momento con el apoyo y la participación de la Junta de Acción Comunal, de su presidente y del fiscal, quienes estuvieron presentes en todo el proceso. Fue muy importante para poder intervenir de manera óptima todo el proceso de mantenimiento de estas vías rurales del municipio y en especial de la vereda de Patasica. Básicamente aquí tenemos un contrato de recebo, de mantenimiento de la maquinaria, y lo que hacemos es hacer una conformación de la calzada y suministrar recebo en las partes más críticas, dejando conformadas las vías. Hemos hecho un recorrido hoy por cada una de ellas y podemos observar que las vías presentan una estabilidad, que se maneja muy bien el tema de las lluvias y que la comunidad está satisfecha con el proceso que se adelantó en esta vereda. Como presidente y que estuve ahí en la lucha, como es el dicho, con los trabajadores, mi comunidad y todos están muy agradecidos porque nos hicimos un mantenimiento de vía que quizás muchos años no se había hecho. Y lo hicimos desde la evasora, sector escuela, girar Gómez, bajar, volver y llegar hasta aquí, al sector del Mochelo. Toda la comunidad está contenta de que no quedó ningún hueco, de que ninguna parte sin arreglar. Quedó muy bien. Cada uno debía tener que frente a su predio, que le falte uno que fumigar el pasto, una placa huella, mirarla. Y lo mismo en las cunetas, eso sería muy esencial. Digamos que desafortunadamente la ola invernal que tuvimos en el país y que tuvimos también en nuestros municipios, que duró casi el año 2022, pues deterioró muchísimo la totalidad de las vías en el municipio. Nos ha tocado hacer un esfuerzo enorme, tanto con el tema de la contratación, de los recursos, de priorizar el mantenimiento de nuestras vías rurales, precisamente por esa ola invernal que nos dejó. No solo las vías, tuvimos que hacer muros de contención, tuvimos muchos temas de gestión del riesgo, los puentes. Entonces, eso nos generó una gran inversión en recursos, pero afortunadamente pudimos salir avante con todo ese tema de gestión del riesgo y hoy entregar también ese mantenimiento importante en la totalidad de las vías rurales del municipio.